Mask Singer continúa arrasando. Medallistas olímpicos, top models, celebrities internacionales, jugadores de la selección española, estrellas mundiales con millones de followers. Sus identidades son el secreto mejor guardado de la televisión. Ana Obregón y Mónica Naranjo se enfrentan al mayor reto de sus carreras. Adivinar, junto a los Javis, quién se esconde detrás de las máscaras. Los primeros famosos ya han sido desvelados. Líder y lo más visto de la noche del miércoles con casi dos millones de espectadores. Y en la próxima gala, dos nuevas máscaras revelarán su identidad. Abuela... Britney Spears. Ricky Rubio. ¡No, Juan Agar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cachoneo! ¡Esto es un no parar, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Más perdidos! ¡Increíble! Mask Singer. ¡Me gusta todo de ti! Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. Este es el governador de las 11 menos 4 años, por el carro de la 28 menos 5 años de packaged melhores tendrás de los pocos magazine que gusta esa espiritualización. ¡Amриhing! ¡ командandra 23 menos 4 años de完agueza! ¡Adiós! ¡zzle más tarde Gracias.